Hola soy Soledad Cecilia Pech, es un gusto saludarles, hoy hablaremos de qué es el electromagnetismo. Sin más, comencemos. El estudio del magnetismo comienza con los griegos, los cuales conocían las calamitas que se obtenía de una región conocida como magnesia. Hay contribuciones importantes en la Edad Media de Peter Peregrinos de Maricord, quien realizó experimentos sobre magnetismo y escribió el primer tratado existente para las propiedades de imanes publicando sus resultados en su tratado de 1260, y nueve conocido como epístola de magnete. Muchos años después hay otro avance importante de las ciencias experimentales atribuido a William Hilbert, 1544 a 1603, quien publicó en el año 1600 el primer compendio del magnetismo conocido como de magnete. Proporcionó uno de los primeros debates sobre la fuerza eléctrica. Todos los materiales sin excepción son influenciados en mayor o menor medida, por la presencia de un ente generado por los imanes denominado campo magnético, el cual está caracterizado por ejercer su influencia a distancia y en todas las direcciones entre el imán y los objetos próximos a éste, sin entrar necesariamente en contacto. Esta influencia fue medida por John Michel, midió el efecto de atracción o repulsión del campo magnético entre dos imanes y concluyó que disminuye con el inverso del cuadrado de la distancia entre polos magnéticos, experimento reproducido años después por Charles Coulomb, hecho que se describe matemáticamente por medio de la siguiente expresión la fuerza de atracción es igual a la constante por el valor de dos cargas Q1 y Q2, entre la distancia que separa las cargas. Imanes y conductores de corriente. Existen materiales que atraen a otros objetos con un alto contenido de hierro, acero, níquel o cobalto conocidos como materiales ferromagnéticos a los materiales con esta propiedad especial de atracción se les llaman imanes, y a la propiedad de atracción se le llama magnetismo. La experiencia indica que al aproximar dos imanes, estos ejercen una fuerza de atracción o repulsión se concentra en sus extremos, llamados polos independiente del tipo de imán, este consta de dos polos, conocidos como norte y sur, o alternativamente, polo positivo y polo negativo. Los polos magnéticos de un imán no son equivalentes, esto se puede deducir cuando al enfrentar dos imanes idénticos se observen repulsiones o atracciones entre ambos. Los materiales magnéticos se dividen en sus características. Paramagnetismo. Es un fenómeno en el cual los átomos del material paramagnético están alineados aleatoriamente o en desorden sin manifestar magnetismo, con la característica particular de que al aplicar un campo magnético externo bo, éste tiende a alinear sus partículas en dirección paralela al campo externo creando un campo magnético propio BM no permanente ya que al eliminar el campo externo, el material tiende a disminuir su magnetización. Fenómenos diamagnético. Se manifiesta en materiales que se caracterizan por ser repelidos por un imán que genera un campo intenso. Este fenómeno fue descubierto y estudiado por Michael Faraday en 1847. Ferromagnetismo. Se presenta en los cuerpos en los cuales el campo magnético intrínseco es centenares de veces mayor que el campo magnético externo que lo genera. Oeste diampere, representación del campo por líneas de inducción. De los experimentos de Oersted se puede decir que un campo eléctrico influye sobre un imán, cuando a través de un conductor se conduce a una corriente que, en consecuencia, forma un campo magnético perpendicular a dicho flujo. Generalmente se utiliza como notación la letra B para denotar el campo magnético. Para hacer una descripción matemática que describa el experimento se utiliza el álgebra de vectores ya que el campo magnético se distribuye en un volumen que tiene magnitud y dirección, por tanto la matemática implicada en este fenómeno es entonces el cálculo vectorial. B es el vector del campo magnético. Km es la constante de proporcionalidad y la intensidad de la corriente eléctrica. R la distancia de separación entre el alambre y el instrumento de medida, brújula, y teta, ampere, 1823, un vector unitario que apunta en la dirección de cambio del ángulo asimutal. De la expresión matemática se puede ver que cuando la corriente aumenta el campo B se incrementa y disminuye cuando la corriente decrece. Por otro lado, conforme se acerca el medidor al alambre el campo magnético aumenta y disminuye conforme se aleja. La corriente eléctrica en un conductor recto genera su propio campo magnético, entonces dos conductores paralelos que lleven corrientes ejercerán efectos magnéticos uno sobre el otro, entonces el campo magnético ejerce una fuerza de atracción o repulsión magnética entre los alambres conductores con corriente conocida como la fuerza de ampere. Suponiendo que se divide el alambre en pequeños elementos diferenciales de longitud de él, entonces cada elemento de longitud generará un campo magnético B que es perpendicular a la longitud de él y a la dirección de la corriente eléctrica, entonces el producto cruz de estos dos elementos será proporcional a una pequeña contribución de F de la fuerza magnética total del alambre y además será proporcional a la corriente I. Si se mantienen los conductores suspendidos de tal manera que inicialmente no se desplacen o deformen y se hace pasar una corriente eléctrica y por ambos alambres en la misma dirección, entonces se obtiene una fuerza de atracción mutua entre los conductores. Por el contrario, si la dirección de las corrientes son opuestas, se observa una fuerza de repulsión, como se muestra en la siguiente ecuación. Al momento en que una espira de alambre se desplaza a través de un imán, el flujo magnético varía continuamente, entonces el flujo variable produce una corriente igual al producido por una diferencia de potencial o voltaje. Ese voltaje o mejor dicho fuerza electromotriz Epsilon es de igual intensidad y de signo opuesto al cambio del flujo magnético en el tiempo, como se muestra en la ecuación. La regla de la mano derecha para las cantidades vectoriales de la fuerza, F, que sufre el alambre, la corriente, I, y el campo magnético, B. Fuerza magnética sobre cargas en movimiento. En el otoño de 1932, Manuel Sandoval Vallarta, quien además de ser el primer físico mexicano, junto con colaboradores desarrollaron y formularon la teoría de los efectos geomagnéticos en los rayos cósmicos, que se expresa en esta ecuación. Esta expresión describe la mecánica de partículas cargadas cuando atraviesan un campo magnético a una velocidad V. Estas partículas cargadas con mucha energía son una buena aproximación a la idealización que se conoce como carga puntual. Regla de la mano izquierda, el dedo medio es igual a la velocidad, dedo índice es igual al campo, dedo pulgar es igual a la fuerza, formando 90 grados entre cada uno de los tres dedos. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes contactarme. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.